Este viaje es, o sea, quiero decir, después de lo que me ha pasado quería ir solo, es un descubrimiento. Bueno, Quillito, último de la temporada. Estoy emocionado, macho. Ha sido un viaje, no como el de Japón, pero ha sido un viaje precioso. Siempre recordaremos que fui Pedro León y mira. Si es que al final, macho, te has colado por la ventana, pero has estado aquí, has repetido. ¿Qué tal te han ido las vacaciones, claro? Bueno, vacaciones. Quiero decir, no he dejado de subir vídeos al canal y me he tenido que hacer cargo de una niña de 18 meses. Entonces, vacaciones pocas, pero bien porque ha habido una cosa que me ha gustado mucho, que yo pensé que no iba a ser capaz nunca en mi vida, que he pasado olímpicamente del móvil. O sea, me metí algún rato por ver cuatro cosas, tal, pero bueno, dejaba el móvil en casa, me iba a no sé dónde, tal. Eso me ha gustado, que parece una tontería, pero para una persona como yo, que está todo el día pegado al móvil, viene bien. Y me ha pasado una cosa muy graciosa ahora, que es que he estado ensayando cosas para el directo esta tarde, que ya sabes que voy a probar tal, y me ha llegado un mensaje de YouTube de copyright, macho. Que me estoy plagiando. Me cago. ¿Sí? Pero has notado entonces mucha diferencia, son muy diferentes estas vacaciones a las cuando no había niña o tal. Te quiero decir, si aunque era, ibais igual. Iréis a los mismos bares, a la misma playa, la misma tumbona, o echaréis la toalla en el mismo lado. O sea, es que yo no sé, Quillito, si estáis imputando a la pobre niña una ausencia de descanso o de aventura que era tal o no era cual. ¿Se va, Quillito? Bueno, estamos ahí con problemas. Se fue, se fue. ¿Qué tal tus vacaciones, Victorius? Bueno, bien. Yo de momento bastante bien. Bueno, hoy la mañana he sido productiva, he venido de correr, que por cierto, no me había enterado de que entrábamos hoy, ¿eh? Macho, de todas formas, voy a releer los mensajes, los profesionales, vaya. Te dije claramente cuando empezamos a hablar ayer, luego ya empezamos a hablar de la vida y tal, pero te dije textualmente, a ver, oye, mañana cerramos temporada, ¿eh? Eso entendiste que la cerraba yo con otra gente que no te estaba escribiendo. Claro, claro, como para el viernes, como que para el viernes no había, ¿sabes? Eso entendí yo, pero bueno, no pasa nada. Ahí estamos. Quillito, ¿la respuesta la tenías o...? ¿Qué respuesta? Es que se me ha cortado cuando te he hecho el copyright. Ah, vale, vale. No, o sea, que estáis imputándole a la niña lo de que las vacaciones en Unquera son ahora diferentes. ¿Antes eran mucho desenfreno o...? No, desenfreno no, pero no tenía que estar pendiente de absolutamente nada. Era la diferencia. Que tampoco estoy metiéndome con mi hija, que es que va a venir aquí Irene Montero y me va a quitar la custodia de la niña. Sino que, bueno, son unas vacaciones diferentes, pero valoras otras cosas, ¿no? Valoras la primera vez que tu hija se mete en el mar, cómo disfruta corriendo por la playa, pues ese tipo de cosas. Me hago mayor, chico. ¿Qué te iba a decir? 6.45 de la mañana me he despertado hoy, ¿eh? Bueno, yo a las 5 y media. ¿5 y media? En esa casi siempre te voy a ganar, ¿eh? Hostia, día largo llevas entonces. Llevas 7 horas ya en pie. He ido al gimnasio y todo. Soy un hombre nuevo desde que he vuelto a vacaciones, ¿eh? O sea, ¿has vuelto a ir al gimnasio y todo esto? Pero en serio, o sea, no a mirar. Ahora he ido en serio. Sí, señor. O sea, quieres... He hecho un poquito de cardio ahí y tal para desfogarme y... No como Victorio, es que tiene todavía cara de sueño, que no se cree nadie que ha llegado a correr. Pero yo sí. He ido a correr, ¿eh? He ido a correr. Yo gimnasio y correr, ¿eh? Las dos. Por eso, obviamente, por fin. Si es que al final... Si es que al final... En Japón cuando llegues van a descubrir como otro prototipo de belleza. Porque, claro, llega el hombre europeo, por excelencia, fornido, fibroso, tal, orgulloso de sí mismo. Podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser. Pero, claro, y en Japón, por ejemplo, cuando se dé... Bueno, si es que se da... Claro, cuento, cuento que yo que voy solo porque soy un intrépido aventurero o cuento que voy solo porque me han dado la patada. Claro. Cuenta la verdad, coño. Claro, claro, claro. La gente te va a apoyar. No te preocupes. Claro, claro, claro. Bueno, aparte, sería de superviviente, ¿no? A ver, que no te vas a una isla sin comida, te quiero decir. Vas a un viaje, bien, tus recursos económicos no son muy limitados, es decir, no vas con mil euros y a ver qué pasa. Tampoco nos lo vendas como una epopeya, quiero decir, porque te está escuchando el pobre Victorius con lo joven que se está asustando. Dijo el tío que verarearon, ¿qué era? Ya, pero porque la casa es de los suegros, ¿no te jode? Claro. O sea, el titular. El titular, el titular, Quillo Barrios, veraneo en Unquera porque me sale gratis. Básicamente, claro. Pero yo no voy a, yo no miento a la gente. Podría haber ido a algún sitio, podría, pero coño, si te sale gratis, pues tampoco, ya me pegaré algún viaje. No a Japón yo solo, porque espero que no tenga que estar en la tesitura de irme a Japón yo solo, pero, pero alguno me pegaré, digo yo. Quillito, yo también pensaba, yo también pensaba que no iba a ir a Japón solo y hay mañana, de los dos check-in que había que hacer, hay uno ahí check-in y hay otro que es not check-in. Bueno, puede ser en plan comedia romántica, que aparezca de repente en el aeropuerto a lo serrano, por ejemplo. Lo que pasa es que eso fue en una estación de autobuses y sería histórico. ¿Harías un directo para tu gente de Twitch que vea ese reencuentro o no? Obviamente no, obviamente no, pero aquí yo, ya te digo, hay una frase de Rapsus Clay, vida no es sana, pero espero un buen final como en pelis americanas. Esto no, esto ni va a tener un buen final, ni va a ser definitivamente como una peli americana, así que, o te imaginas, te imaginas que aparece con compañía. O en Japón, directamente. Eso sería, yo si aparece en Japón y haces un directo a las 4 de la mañana para contarlo, yo lo veo seguro, además. Yo tengo mi parte culebrón maruja total. Le hice raise a Valentí San Juan el otro día, que me ha invitado a su canal, por cierto, para después de las vacaciones, y le dije, no, que me voy de vacaciones ahora, me voy a Japón solo, pregunta. Y empezaron a preguntar y tal, y le contaron lo que había y decía el güero de Valentí San Juan, pero ¿cómo que le ha pasado esto al Iñaki y tal? No sé qué, ahí estamos. Senabre se habrá dado una... se habrá dado una alegría igual, Senabre. Bueno, venga, al leo, al leo, al leo, al leo, al leo, al leo. Ya cuando estoy con vosotros, tengo aquí apuntado estos minutos los descuento y tal para hacer mi planning de la tertulia, ¿eh? Vamos a empezar, vamos a empezar con Mbappé, porque va a ser la última... ¿Cómo? No creo, ¿no? Sí, va a estar resuelto a finales de junio, me dijeron a mí. Estamos a 20 y no te has enterado de que ha habido otro ultimátum. Ahora es el 31 de julio, coño, aquí hay que venir informado. ¿Qué es el 31? Yo leí tweets acabados en fin, boom, que la presentación, todo ya estaba todo gestionado y ahora me vienes con esta, estoy totalmente sorprendido, la verdad. Pues sí, 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 había gente que pensaba que me iba a pillar en el avión, ¿eh? Pero bueno, que es una cosa matemática, que aquí es la última vez que se hable de Mbappé hasta el día 16 de agosto, que es cuando regresarán los programas de tweets, pero luego tengo otra, el siguiente epígrafe para darle un poco de humor a esto, quiero que hagamos nuestro trofeo al mayor sinvergüenza de la saga Mbappé y tengo denominados a Ramón, no, a PSG Community, a Gallardo, a Argollotito, a Tomás González Martín y a Pablo Polo de marca, con un hit le ha servido para estar en la lista y tengo también a Defensa Central porque Loday ha sido absolutamente épico. Pero primero, sensaciones, Quillito. Bueno, venga, Victorius, sensaciones. Bueno, no, sigo con las mismas de la semana pasada cuando entré aquí. Al final está, digamos, se ha reducido el flujo de información como es normal, o sea, no era entendible que día tras día saliese algún tipo de información. Esta semana ha sido el tema de la reunión. Yo sigo con lo mismo, yo creo que el PSG le va a plantear una renovación y él, si se mantiene firme en la postura de no renovar, puede ser que se llegue a un acuerdo de que salga, en esto estamos todos, pero va a haber que esperar. Yo no creo ni que se resuelva esta semana, ni la siguiente, ni dentro de tres. O sea, creo que esto va a ser hasta el final del verano, el culebrón va a continuar, pero sigo con lo mismo. Yo creo que al final van a estar condenados a entenderse, pese a que el Madrid filtre que no hay absolutamente nada con los goceros de siempre. Yo creo que una cosa es lo que se dice de puertas hacia afuera y otra es lo que se habla adentro. Evidentemente no tengo información de lo que se habla adentro, ojo, que mucha gente lo malinterpreta. Pero creo que, pese a todo eso que está circulando, de que el Madrid no está a la operación, de que el Madrid no ha preguntado, de que el Madrid está mirando los toros de la barrera, no me lo creo. O sea, yo creo que hay algo más y creo que el Madrid está ahí. Yo creo que viene. Sigo en esa trinchera, Iñaki. Bueno, ¿Quiénito? Yo es que estoy completamente... Fíjate, parece que no, que nunca ha ido a pasar, pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Hittorius. Yo creo que viene, tampoco tengo información de ningún tipo, tampoco me creo que el Madrid no esté moviendo ni un triste dedo. O sea, en la operación más compleja de la historia del fútbol, el Madrid no puede estar, imagínate, el 27 de agosto, sin mover ni un dedo y que le digan, oye, ya lo puedes fichar. Ah, bueno, pues espérate que lo preparo todo el piso ahí corriendo. Yo creo que el Madrid estará al tanto, estará moviendo sus piezas tal. Lo que pasa es lo que hemos dicho siempre. Esto depende exclusivamente de una persona, que es Mbappé, y que es curiosamente la parte de la operación a la que nadie tiene acceso. Tienes acceso al Madrid, tienes acceso al PSG, no tienes acceso a Mbappé. Entonces, nadie, bajo ningún concepto, te va a contar nunca en esta operación todo lo que está pasando, porque falta la pieza más importante, que es la que lo va a cambiar todo, claro. De todas formas, los dos lo he dicho, o estáis... o si no, tú la has validado. La frase esta, ¿os acordáis cuando se decía y se nos llenaba la boca diciendo, o se les llenaba la boca diciendo ahora que llegan las elecciones, que la sanidad pública española era la mejor del mundo? Y luego ya que yo entiendo que ha caído por su propio peso, obviamente. Bueno, pues la frase esta que habéis pillado, que habéis pillado casi todos los que estáis en la cofradía del optimismo, de están condenados a entenderse, o sea, pero esto... Yo no he dicho eso, ¿eh? Pero has validado, has dicho, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Victoria, o sea... No, 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 no. ¿De dónde, coño? Vale, vale. Pero esa frase tú la has escuchado o no la has escuchado? Sí, la he escuchado y es la frase que en realidad no están condenados a entenderse, se entenderán si Mbappé quiere, si no, no hay tutía, pero sí que aún así sigo pensando que viene. Pero están condenados a entenderse o bien para una renovación o bien para que salga, o sea, es que al final... Que no, joder, que no. Qué recogida de cable, Victoria, o sea, por favor. No, 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 o sea, me refiero que al final caiga la pelota del lado que caiga, se van a tener que entender, o sea, no hay más. Pueden tener una guerra abierta en los medios como la tienen, porque es que la tienen, tanto filtraciones de la madre Mbappé como filtraciones del PSG, que es evidente que están en una guerra, pero al final de la película se van a tener que entender o para una cosa o para la otra. Ahora, o sea, esto no es que... O sea, no se va a quedar Mbappé a disgusto en el París, ni el París se va a quedar a disgusto con Mbappé. Yo pienso que no. Cuidado, Mbappé se queda sin renovar, mete tres goles en el primer partido, porque Luis Enrique no lo va a poder dejar en la grada a todos los partidos, y el problema lo tiene Alkelaifi a partir de ese momento. Entonces, creo que estaríamos... Tiran para adelante, van tirando para adelante hasta donde vaya llegando la cosa, yo creo. No, pero es verdad que el PSG, esto no es ninguna filtración, es que lo dijo el PSG, le ha puesto un ultimátum encima de la mesa, y le está empezando a decir, o renuevas o tal, como Mbappé se enroque en su postura y diga, no renuevo, me quedo. El PSG empezará a filtrar cosas para que la gente se eche encima. Primer partido, Mbappé tiene tres goles, el problema no tiene Alkelaifi. Y aquí el que va a ganar, haga lo que haga, es Mbappé. Por cierto, hemos hecho el podcast con Croti, que la razón por la que va a levantar a las 6.45 es para las 9.30, estar grabando podcast para los de la suscripción. Y Croti está en mi barco también de descojonarse de todas las amenazas y tal y cual. Este tío, o sea, ni hubo amenazas, ni hubo gaitas, y ahora, y ahora, macho, ahora están, vamos, están tan tranquilos, no sé, Mbappé, con toda esta situación. Y lo que puse ya en un tuit, ¿cómo estarán bajando las aguas por París y por Doha que si las filtraciones con las que está atacando el PSG son con que llamó un Asensio y un Canindín de la vida para quejarse de Mbappé y que le dejan en la grada un año? ¿Cómo tienen que estar bajando las aguas por Doha? Esa es mi favorita de todas. Lo mismo el Nasser este no tiene ni el número de Asensio. ¿Qué le va a llamar Asensio para decirle? Imagínate Asensio llamándole para decirle que Mbappé es un desgraciado. Finalmente Mbappé no se va. Mira, Asensio no juega ni media hora en toda la temporada. A ver, es que no hay por dónde cogerlo. Claro, claro. Y la de la grada tampoco. Mira, hay una cosa interesante. A SRG10, cuando habláis de entenderse y todos esos pollinos de la afición grada, etcétera, no estáis viendo a Neymar. Si no renueva, sigue el año que le queda tan normal. No, y de hecho le quedan tres más o cuatro. Y ya negociará. Eso es lo de Mbappé. Claro, si no renueva, sigue el año que viene que le queda tan normal y ya negociará a final de temporada. O sea, es que sea lo que os voy. O sea, los pollinos estos de las amenazas y tal, yo creo que ya hasta la altura de la película habrán caído por su propio pie, ¿no? Su propio peso, vaya. Sí, yo también. Yo ya me salí de esas. Yo en su día pensé que esto había sido todo un... No sé si un circo o que habían pasado unos límites que el fútbol no se podía pasar, pero está claro que no. Que Mbappé se quedó porque quería quedarse y que ni amenazas, ni presión de Macron, ni presión de absolutamente nadie. O sea, él se quedó por el dinero, se quedó porque... Totalmente lógico e ilícito. O sea, él se quedó porque le soltaron la mayor cantidad de dinero que le han soltado un tipo en el deporte y ya está. O sea, será cuestionable o no será cuestionable, pero creo que no estamos en disposición ninguno de los que estamos aquí de criticar eso. Por lo tanto, no ha habido amenazas, no ha habido presiones y no influyó para nada en su decisión, estoy seguro. Le soltaron 200 millones por renovar y otros tantos por seguir este año. Por lo tanto, se quedó porque él eligió quedarse en París. Yo esa ya no la compro. ¿Tú vendrías aquí gratis, Victorius, al canal del señor Iñaki? Sí, por supuesto. Ya se lo comenté en su día y están ahí las conversaciones que se pueden decir. O sea, él sabe lo que le dije cuando me contacto. Y Quillo quería rebajarme un 33% o algo así, un 30% respecto a lo que os pago y le dije, Quillo, esta cutrez que es. No recuerdo esa conversación. Uuuh, 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 uuuh. Pero bueno, que de verdad, ¿escuchasteis ayer aquí a David Álvarez? No, yo no pude. Un rato. Yo no pude. Yo no pude. O sea, hizo una radiografía. O sea, porque de mí se ha cansado mucha alguna gente con mi radiografía pesimista. Pero David, que tiene información, o sea, hizo un retrato aquí de lo complicado que es esto. Que yo creo que aquí hay gente y luego también parece, y ahora vamos a entrar ya en lo otro, parece que hasta la portera tiene información de si viene o no viene cuando no lo puede saber ni el jugador. Vamos a entrar en terreno pantanoso. Y a lo mejor tocamos algún nombre que no te gusta que toquemos. ¿Tipo? No te lo voy a decir todavía. Según vayamos entrando, a lo mejor sale. Pero que es que algunos os creéis a que os conviene. Porque no, este tiene información. A Islandic. A Islandic que estás hablando, ¿no? Bueno, a Islandic lo has sacado tú. De hecho, tú te fías de Islandic. Claro. Porque le he visto un recorrido de pensamientos barra informaciones coherentes. Lo que pasa que aquí, lo que he visto algunos con Islandic, es que cuando Islandic nos decía algo que nos gustaba, Islandic era Dios, Islandic era Florentino, y ahora que Islandic está diciendo al bar de borrachos, que diría seguro la de Twitter, que ahí se creen la mayoría que va a venir, o sea, Álvaro Barito y compañía se creen que van a venir porque les parece muy bonito que vaya a venir y cuando Islandic echa jarrito de agua fría, pues ya tenemos aquí que Islandic es un tal o es un cual. Bueno, elige tu camino. Islandic dijo hace semanas el Real Madrid centra en la operación y ahora tal. Pero que luego lo explicó. Pero lo explicó a su manera, Iñaki. O sea, yo lo que le puse en un tuit es cómo es posible que el Madrid entre en una operación, entre en una operación y a los dos días pone un tuit diciendo que está viendo todo desde fuera. O sea, y que no ha movido un solo dedo por Mbappé. Hasta los que están, hasta el capitán y el primer oficial del barco ese, del transatlántico ese, del optimismo en el que estáis todos montados, Faez y Ramón, dicen que el Madrid no tiene a ningún negociador, que les llama Faiz al escuete. También te digo una cosa, porque el palo ya está dado a Islandic, pero al igual que digo una cosa, digo otra. A Islandic lo respeto porque es el único que no está monetizando con esto. O sea, no está monetizando a base de contar sus teorías o contar sus historias tal y esa, pues por lo menos dice, él mira, cuenta sus historias en Twitter, ahí quedan, si falla te puedes meter con él, pero no está aquí amasando una cantidad de dinero salvaje como otros por contar sus historias. O sea, que quede por lo menos clara esa postura. Y luego, yo repito, a mí lo de que el Madrid esté con un perfil bajo sí que me lo creo. Un perfil bajo, viendo tal, actor secundario, sí, que el Madrid no haya movido ni un dedo, hombre, hombre, si el Madrid no mueve ni un dedo, Mbappé no se plantearía absolutamente nada, si es que se lo está planteando, claro. O sea, es que, yo lo he dicho, a mí me ha llegado de varios sitios del club, de varios sitios del club, no directamente, pero sí indirectamente, que esto es un circo. ¿Tienes info? Un circo, y que es casi imposible. ¿Exclusiva? No, exclusiva, ya lo he venido contando, pero, pero, macho, o sea, es que, en fin, pero bueno, vosotros, hasta donde, en el barco ese, que han montado, que han montado, que yo quiero que llegue a puerto, por ellos y por lo que hemos hablado siempre, de lo que sería, pero en el barco ese de Faez y Ramón, que aquí yo parece que estás haciendo un saludo fascista, ¿eh? No, el de Jordan Belfort. Ah, vale, vale, claro, sale así, parece cualquier cosa. claro, es que aquí, aquí como la cámara es así, como la cámara es así, vertical, haya aparecido... está muy equivocado, ¿eh? Mi palo no era ni mucho menos a Ramón, evidentemente. Ya, 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 pero bueno, te están dando, te están dando la, te están dando la matraca con eso. Bueno, a ver, ¿queréis ir ya, queréis ir ya a hacer la clasificación? Porque yo creo que ya la clasificación, ahora, he entrado en el tuit de Calabretti, o sea, es que, es que se ha convertido en un animal de la política, que, que, que polivalencia, macho, que, que mito, macho, que mito. Eh... Encantado, eh. Al final, un periodista de raza, pero esta raza... Es el único periódico que se puede permitir el lujo de meterse con todo contra Tebas. Otros no pueden. Correcto, correcto, correcto. Buen, buen punto, buen punto. Bueno, eh, el ranking este. A ver, PSG Community, dijo el 20, hace un mes, es que, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Por suerte. Dijo que estaba ya fichado por 250 millones y que habían llegado a un acuerdo Nacer, no, no, Nacer no, o sea, el Jeque y Florentino personalmente. Gallardo está con que el día 7 de julio, ¿no? O no sé cuándo, lo iban a presentar. Tomás González Martín está con el tema de que, de que le está poniendo mensajes todos los días en un manejo de redes sociales absolutamente noventero, que ni existían las redes sociales. Y hoy, que lo he puesto por ahí en Twitter, se ha sumado, se ha sumado Defensa Central. Defensa Central fue fundado por nuestro amigo Keipo de Llano, o pasó por ahí Keipo de Llano, creo, ¿eh? No me acuerdo quién me dijo, creo que me lo dijo. Uf. Nos metemos en las catacumbas de internet con Keipo de Llano, ¿eh? Sí, 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 qué, 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 qué momento nos vio Keipo de Llano en el viaje aquel a Ginés, ¿eh? No sé, esa tarde noche, antes del fallo famoso de Higuaín, fue de Keipo de Llano totalmente. Correcto, correcto. Bueno, pues hoy Defensa Central, donde ya no está Keipo de Llano, por cierto, hoy ya directamente, pero es que esto yo lo he encontrado en marca, tío, he entrado en marca, un poco a darme un rute, a ver qué, a ver qué ponía y tal, a ver si ponían algo de mí, y me encuentro con, en el mix ese que hacen de mercado, me pregunto, me encuentro el titular de, el PSG ofrece un contrato de por vida, y he dicho, bueno, vamos a ver quién, quién está contando esto. Entro, el PSG quiero perder la Kiner en Mbappé, un contrato de por vida. Según ha informado en Defensa Central, o sea, ahí ya he dejado de leer, obviamente, o sea, Defensa Central, con esto, se ha ganado estar en la conversación de quién ha sido el más pirata de todo esto. O sea, ¿tenéis alguna opinión de quién tú, por dónde lo llevarías, Quillito? A ver, yo a Defensa Central no los incluyo, porque bueno, esta es muy típica, ¿no? de hecho, es muy típica, la de, va, le ha ofrecido un contrato de por vida, y ahí queda. Pero se lo han inventado, se lo han inventado, obviamente, claro. Hombre, vamos a ver, ¿te imaginas que Alkelaifi ha llamado a los de Defensa Central para contárselo? Es que sería historia de la comunicación, claro. Para mí, sin lugar a dudas, y sintiéndolo mucho porque voy a decepcionar a la gente, yo lo sé, además, mi vida es de decepcionar a la gente, siempre ha sido así, no pasa nada, para mí el número uno es François Gallardo, pero sin lugar a dudas. ¿Sí? Yo solo, por los montajes que sale, como si fuese Kratos, el de God of War, con su cara y no sé qué, yo ya para mí, François Gallardo es el goad de esto, y se merece todos mis respetos, porque, recuerdo además su tuit cuando se supone que iban a anunciar el fichaje, no es que mira, que ha habido un papeleo allí en Francia, que se está retrasando la cosa, y ya va para un mes, es Dios. A mí me cuesta colocar en el top 1, pero bueno, yo voy a poner al amigo de Iñaki, a Coyotito, y respecto a Defensa Central, creo que lo más grave de todo esto, es que haya un medio serio, o serio entre comillas como es marca, que ponga, sí, sí, un medio serio entre comillas como es marca, que cite según Defensa Central, o sea, Defensa Central es el típico titular que pone, no te imaginas lo que le dijo Militao a Álava después del partido contra la Real Sociedad en el vestuario, no te lo puedes creer, con miles que... Ponemos votación en chat, ¿cierto? Bueno, eso de los titulares también lo hace tu amigo Iñaki, ¿eh? Bueno, pero son titulares diferentes, por ejemplo, el de para aplastar a Pedrich y Gavis, que tanto... Te diría cuál es el titular favorito de Iñaki en los vídeos de YouTube para captar a la gente, es que me lo sé de memoria. ¿Cuál? ¿No te lo imaginas? Es que alguno lo he dejado de captar. En los partidos del Madrid, el revienta... Te garantizo que Miguel Serrano y sobre todo Ramón han utilizado el revienta más este año que yo, en Crónicas del Madrid. Qué vergüenza, ¿eh? ¿Cómo has utilizado...? Lo que no sé es por qué ese verbo en concreto tiene tanto éxito, la verdad. Igual venía de reventar yo y lo tenía en mente o algo. ¿De reventar a quién? No, 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 no. Tiene muchas acepciones esa palabra, güey. Ah, bueno. A ver, yo creo... Pero yo creo que a Ercoyotito hay que darle mucho, yo creo, ¿eh? Más estando en el plano... Aparte que Ercoyotito es alguien que ha nacido de las propias redes porque Tomás González Martín, todos estos maulas, han tenido como una carrera, por llamarla de alguna manera, tradicional. Pero yo creo que Ercoyotito, hostia, ¿eh? Encima, la caterva de disfuncionales que ha conseguido, ¿eh? De todas formas, le veo a Ercoyotito, Quillo, tú que has sido al loquero, yo le veo... Yo voy a ir al loquero también. Vale, vale. Yo creo que sí. Si me parece bien. Tú lo has contado aquí que has sido al loquero, ¿no? Sí, que sí, que sí. Porque me ha hecho gracia como lo has dicho, coño. Vale, 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 vale. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Ahora tiene los tweets protegidos, Ercoyotito, te bloquea, te desbloquea. Yo creo que esto le ha sobrepasado, ¿eh? Y creo que va a necesitar asistencia profesional, lo digo en serio. De hecho, esto ya para en serio, no sé si a Ercoyotito como tal le viene mejor que venga o que no venga. Porque como venga, lo mismo se cree que de verdad ha contado lo que él se piensa que sabía y se le llena la cabeza de pájaros. Yo es que, si fuera por él, casi mejor que no venga. Se come una tormenta de hate durante unos días y a tomar por sal. Ya está, ya pasó. Pero como venga... O sea, tú crees, claro, tú crees que le puede afectar más. Claro, o sea, ¿cómo se llama? Seguro que, seguro que, vamos a buscarlo, seguro que en el chat alguien lo sabe, sea algún loquero o loquera, ¿cómo se llama el síndrome ese? Síndrome que te crees tu propia mentira. Síndrome que te crees tus mentiras. La mitomanía. ¿Cuál es la...? La angulina. La mitomanía. Mira, mira, no, no, mitomanía, mitomanía. La mitomanía es un trastorno psicológico que consiste en repetir el acto de mentir de forma espontánea para conseguir atención, admiración no para justificarse. Claro, y esto, claro, las personas con este trastorno suelen tener varios síntomas. Niveles de ansiedad muy elevados en el momento de mentir. Yo a este chaval le veo tal. Pensamientos recurrentes que incitan a mentir. dificultades para controlar el impulso de las mentiras, satisfacción cuando no las descubren, baja autoestima, carencia de habilidades sociales, mira, sea igual no, incremento de la magnitud de las mentiras con el paso del tiempo. O sea, esto es común a todos estos, lo de incremento de las mentiras con el paso del tiempo. O sea, de 10 cumple 9, diagnóstico claro. O sea, claro, claro, estás describiendo a mi ex, dice Lisa, describiendo a un aparato. Claro, es que yo creo que, yo creo que, o sea, tú crees que le puede venir peor si viene. Sí, sin duda. Pero él se creerá, él se creerá que habla con fuentes y eso. Yo creo que llega un momento en el que te lo tienes que creer. Llega un momento, tú imagínate, yo me lo imagino a este chico en su casa un día random que ve un vídeo de Ramón o de Roderick 5, de estos de, en el club son optimistas, tal, y está diciendo, ¿ves? ¿Ves? Voy a poner unos hashtags en Twitter, tal, ¿eh? No sé qué, tal. Pero es que hubo un tiempo a David Álvarez, por ejemplo, lo bloqueó sin ningún tipo de, sin ningún tipo de interacción en toda la vida con David y lo bloqueó, ¿eh? Y lo bloqueó. O sea, y luego a mí me ha bloqueado, me ha desbloqueado, tú ya has visto mensajes privados que me ha mandado, o sea, es que, es que, de verdad, y luego, luego el tío me venía que si, que si, que si vamos a acabar la guerra, le digo, pero, pero qué guerra, muerto de hambre, si yo no tengo ninguna guerra contigo, simplemente va de gracia. Madre mía, bueno, aquí, hombre María, ¿qué tal? Tienes que hacer el programa de una rotonda en jabón. François Gallardo ha ganado, ¿eh? Oye, el comentario de María, porque no hemos metido al señor Pedelol, que ha tenido un hit histórico este verano con su corto mis vacaciones para mandar a un chaval a la rotonda allí a que, a que grabe a una furgoneta. Cuidado, cuidado que esa, defensa central, jiji, jaja, pero el chiringuito que consiguió a 20.000 borregos ahí en, 20.000 corderazos en Twitch para grabar una furgoneta, cuidado que lo mismo tiene algo que decir, ¿eh? Sí, pero yo creo que esto lo han copado, esto lo han copado auténticos genios y lo de la rotonda estuvo muy bien, pero lo han copado auténticos genios. Bueno, ¿algo más de esto, querido Victorius? Nada, nada más. Yo en estos personajes de internet, la verdad que no me paro, bueno, ya sabéis que a mí, Coyotito, me incitó a que bajase a Cádiz para que me partiese la cara y desde ahí no he vuelto a tener ninguna interacción con él, la verdad. ¿Quién ganaría, Victorius? Bueno, no sé yo, no me voy a meter ahí, pero parece que es bastante más grande que yo. ¡Holo! Es bastante más grande que yo, sí, parece ser que sí, pero puede ser. Has tirado con bala, bien. Bueno, yo peso 70 kilos, muy difícil no es, eh. A mí también me ha, a mí también me ha retado a darnos de hostias, eh. Me ha puesto que iba a venir a Madrid y que me visitaba a ver si era un hombre y yo ni le respondía. O sea, es que, es que... A mí no me ha retado, pero si me reta, pues seguramente me pega un palizón porque yo estoy cansado todo el día. Entonces, si se pone a pegarme, yo es que ni respondo. Es decir, si quieres retar a alguno de los tres, que me rete a mí porque lo tiene ganado. Quillito, hablando de kilos, 77,8 kilos. ¿Cómo se te queda el huevo? En la época en la que me conociste en Sevilla, que era una auténtica leyenda, estaban 70 kilos, ¿eh? Ocho kilos más de masa muscular como Pedri, tengo yo. O sea, ya que Pedri se hagan cinco semanas, no como tú. Cierto, cierto. Y aquí pesas 17 kilos más que yo, ¿eh? ¿Tú pesas 60 kilicos? 60 kilos clavados. Adelgacé en Madrid el otro día. Pues te digo una cosa, ¿eh? Yo, en algún momento, malo, malo, he llegado a pesar 28 kilos más que tú, o 29, ¿eh? Menos mal que me lancé a tiempo al tren de la metrosexualidad hacia el culto al cuerpo. Bueno, vamos a cambiar de temita. A ver, tengo por aquí. ¿Has escuchado, has escuchado lo de Sique Rodríguez con Palacios? Sí, 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 sí. Lo que dijo después cuando acababa de hablar, dice, el silencio es dramático, algo así, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, pues es que es sorprendente, tío, es que es una más. A mí ya no, o sea, lo sorprendente de todo es que ya no te, como que todo esto que ha salido, todo lo que sale, todo lo que día a día vemos en esta liga y en este país, como que ya lo hemos normalizado, o sea, hemos normalizado que salga el periodista que se entera de todo esto y salga como contando como que me he ido al bar del pueblo a tomar unas cañas. O sea, es que es una normalidad absoluta increíble. Encima la justificación de Madrid, el Madrid manda en la capital y nosotros teníamos que hacer esto para compensar. Pero que eso no es lo que dice el periodista, es lo que dice el periodista que le decían. Por eso, por eso, pero que lo sorprendente es eso, que salga un periodista decir esto y se normalice. O sea, se normalice como que aquí no ha pasado nada. O sea, pero pasa en este ámbito, pasa en la política, pasa en absolutamente todo. O sea, es sorprendente que en este país día a día, o sea, sigamos con la cultura del no pasa absolutamente nada nunca. O sea, increíble. A mí me sorprende cada día más. Yo creo que es un... Bueno, primero le agradezco así que eso porque me ha hecho el directo esta tarde y yo estaba preocupado porque no tenía temas. Así que ya, fantástico. Y luego, me parece que es de una torpeza sideral lo que dice que no se da cuenta de dónde está, que al final está en internet y eso va a acabar siendo viral a poco que alguien se haya dado cuenta de lo que ha dicho porque coger y decir... Yo creo que estaba tan relajado que coge y dice como si nada porque como dice Victorius. Nada, pues mira, estábamos ahí y me dijo es que el Madrid tiene mucho poder y eso es lo que queríamos poder. Yo creo que en ese momento no es consciente de la barbaridad que está diciendo. Estoy convencido. Pero aquí, pero si en realidad pero si esto está en los informes de la policía y en las declaraciones de Negreira que le contrataban para buscar la neutralidad. O sea, tampoco ha dicho nada nuevo. Ya, pero lo dice uno de los tuyos, ¿eh? Claro. Que sí, pero que... No lo dice Juanma Rodríguez o Miguel Serrano. El látigo, quiero decir, no el nuestro. El látigo Serrano. Lo dice uno de los tuyos. Que sí, pero que... O sea, pero es que lo chocante es que todavía siga apareciendo gente como el Ángel García Muñiz este en Copa el otro día diciendo que esto no... que es malversación de fondos y tal, que no es una cuestión arbitral y que las sanciones serán administrativas por la administración desleal. O sea, es que eso es lo flipante. La gravedad de esa información es que, hasta donde yo sé, el procedimiento judicial todavía no ha terminado. Es que lo mismo el día de mañana declara alguien, te abre otra vía, tiras del hilo y te das cuenta de que donde decías una cosa al final es otra. Entonces, eso sí que me parece muy grave y muy irresponsable. Ahora bien, yo supongo que esto es Iker Rodríguez, pues quedará en el escándalo que todos hablaremos de ello, pero a nivel judicial tendrá poco peso, evidentemente. Sí, pero porque, repito, si ya, es eso, que ni empezar el juicio, están en la instrucción, están con pruebas, investigaciones... en el proceso. Claro, exacto, pero que sí, que estoy de acuerdo con lo que dices, que esto no va a tener una gran relevancia probablemente en el proceso, pero porque ya lo ha dicho Negreira. Si es que Negreira allí no habló de informe, Negreira ha dicho, me pagaban para garantizar la neutralidad. Manipula la competición. Claro, exacto, y luego la parte final que dice que lloró cuando se enteró de la noticia días antes de darla, pero me parece humano eso, ¿eh? ¿Tú te lo crees? Yo sí, yo sí me lo creo, yo creo que al final los vínculos emocionales que tiene uno con el fútbol y sobre todo con tu equipo, cuando pasa algo de esto te das cuenta de que tal vez no sea todo tan limpio y digamos que te desfigura la idea que tú tienes de lo que estás siguiendo, de lo que amas, por así decirlo, porque a mí ahora el Madrid, por ejemplo, se demuestra que todas las Champions han sido robadas o un estilo de esto y ya, joder, pues yo lo pasaría mal porque, joder, se me caería, pues digamos, un mito, por así decirlo. Es complicado de reflexionar esto. Iñaki, díselo, no lo pasas mal porque esas ya las has celebrado, ya te pueden quitar lo bailado tuya. De todas maneras, esto, ayer grabamos para el canal de Iñaki. Pero según la, pero según la, según la catadura moral que tengas, ¿eh? El Madrid no actuaría igual que los culés, estoy convencido. Eso seguro. Pero que yo me creo que, yo me creo que haya llorado, aparte que luego no omitas la parte de que él sabía que se le iba a venir hordas y hordas de odio. O sea, hay que juntar lo que dice Victorius, de que se ha dado cuenta y ha sido el que, desgraciadamente, seguramente ha tenido que descubrir que su club compraba árbitros. la parte de barcelonista se le cae, se le cae un poco al menos, quiero pensar, y luego sabe que va a ser enemigo público número uno de todas las hordas barcelonistas que, bueno, los han señalado a estos tíos. Sí, pero sobre lo que decía Victorius, de, bueno, es que poco menos que te das cuenta de que el fútbol, a ver, en Barcelona esto ya se sabía. O sea, en Barcelona saben muchas cosas que me cuentan. No, no me refiero a lo de Negreira, me refiero a que es un club sucio. Es decir, yo ayer, en la colaboración que hicimos para tu canal, que lo pondrás frente tú a saber cuándo, porque eres un, todavía no me has dado fecha, para que me haga toda la ilusión del mundo. Mañana haré el planning en el avión. Vale, pero me lo cuentas, para estar pendiente y decir eso a mi padre que me hace muchísima ilusión. Estaba, te dije, la conversación que tuvieron Marçal Llorente y David Bernabéu en Twitter, que es que es historia del barcelonismo porque se empiezan a tirar dardos de mira a este presidente lo que hizo con este fichaje y este con el otro y este con el otro y este con el otro y yo dije, ¿nos estáis dando cuenta que le estáis definiendo a la gente del Barcelona cómo funciona el Barça desde hace 15 o 20 años? Es decir, lo de Negría pues lo sabría la gente de Sique Rodríguez que estuvo siguiendo el caso pero que el Barça tiene mierda debajo de la alfombra pero mierda a toneladas lo sabe todo el periodista que esté viviendo en Barcelona que esté siguiendo al Barça. Que sí, pero que estos habían reconocido que entraban en este negociado a ver si encontraban algo del Madrid y se encuentran ese percal del Barça. A lo mejor yo no por eso. Claro, claro, puede ser, puede ser. Bueno, saltamos a otro temita ya, ¿no? Yo creo que esto ya cumplido. ha cubierto un ciclo. Luego te vas a... No, 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 a ver, aquí ha habido, han dicho por ahí que respecto a lo que ya lo has celebrado, Quillo, decían por aquí que esto es como como si te enteras 10 años después de que te la ha pegado tu novia o en tu caso mujer que jode igual. Yo no lo sé porque no me ha pasado o no han pasado 10 años, vaya. con alguna que igual sí que me la he hecho, me refiero, no hablo de la última ni mucho menos. Y luego dice, decía por aquí otro que luego te vas de vacaciones a Japón y se te pasa. O sea, al final esas cosas llevan todas, eso tiene que doler, Quillo. Sí, ese tipo de historias las recuerdas toda la vida. Al final lo tomas como un fracaso tuyo aunque la culpa no haya sido tuya o sí. Claro, yo no, yo no, yo ahí en esa... Que tú sepas. No, no, que yo no lo he tomado por un fracaso mío, me refiero. Ah, no, pensé que digo que yo no he recibido ninguna infidelidad que se sepa. Ah, bueno, no, claro, 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 o sea, bueno, la anterior, de la anterior, porque ya no es la anterior, se fue con Fabián. Hostia, Fabián, sigue con él, me acuerdo de ese chico. Sigue, 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 sigue con, sigue con, Fabián, macho, dos añitos y pico de amor llevarán ya a la Miriam y Fabián y se les ve, se les ve felices, eh, Fabián. Son de los que publican todo su amor en redes sociales en plan, estamos súper enamorados, madre mía, qué felices somos. No, alguna fotillo de vez en cuando, no lo voy a enseñar, si no, está, está todavía, alguna fotillo de vez en cuando y tal, pero esto huele, Quillito, se la ve feliz, se la ve feliz y yo me alegro, Quillito, pero huele a boda esto, huele a boda, mira, te voy a leer, no te voy a poner las fotos. Había otra que olía a boda y acaba en Japón contigo solo. También es verdad, también es verdad. A ver, hay una frase por aquí, sale con él ahí medio bailando y lo que es el texto de la frase es, él siempre se queda bailar conmigo la última canción, aunque no sepamos bailar, aunque ya no suene la música. Y aquí hay otra foto, en Salamanca, 2 de mayo, fecha también de mi último viaje de amor. que recuerdo comentarlo, bueno, viaje de amor, de mi último viaje en pareja, que recuerdo comentarlo con, que recuerdo comentarlo con, bueno, con mi compañera de viaje en aquel momento y le dije, mira, la Miriam y el Fabián en Salamanca y nosotros aquí en un resort. Y mira tú después. Y aquí el comentario era, un alma que le da serenidad a otra. O sea, aquí, te huele a amor, ¿no, Quillito? Esto, o sea... Me huele a que no llegan a 2025 juntos. ¿Tú crees? Si necesitas publicitar, cada paso que das de amor tal. Esto es como lo de la porta con los fichajes. Empiezas por Kimmich y acabas con Oriol Romeo. Ojo, ojo, Quillito, Quillito, Quillito. Esta descripción es del 28 de agosto de 2021 con el Fabi, que son varios meses después de que a mí se me, no se me planten las maletas en la puerta porque yo me quedé ahí, pero, ojito al comentario, a ver si esto, a ver tú, ¿qué entiendes de esto? Besito con el Fabi y el texto es, bendita sea la incomodidad que nos mueve de donde ya no pertenecemos. Bueno, a ver, dejando a un lado que quiere creerse que es Pérez Reverte, porque lo de subir fotos bien, lo de intentar hacer un bestseller de cada foto que subes, a lo mejor ya es un poco empalagoso, pero, si cada dos por tres tienes que contar a la gente lo súper enamoradísima que estás, Quillo Barrios te dice que la relación no llega a 2025 y espero que se me pongan los créditos correspondientes si te enteras que no llega a 2025, pero no llega a 2025. Pero el mensaje ese, claro, podía ser, podía ser un mensaje, ¿no? Indirecto hacia ti. Hombre, al final tiene ese despecho en los últimos, en los primeros meses después de la ruptura, digamos que lo que quiere ella o lo que quiere una persona que la ha dejado con su pareja es ella ser feliz y que a ti te vaya como de la mierda y entonces si ella es feliz y te ves... No, no, eso es el segundo de la relación, ¿eh? Yo a la última le deseo toda la felicidad del mundo desde ya, ¿eh? Ya, pero ya... Ah, la última, dices. La última, sí, claro, 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 claro. Ahora estamos hablando de la anterior a la última, o sea, de la penúltima. La anterior a la última tiene pinta de que a ti no te desea porque cada vez que escribes un post por lo que estás contando, nos trata poner IAM. La anterior a la última, la anterior a la última, no, 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 se entera de lo que ha pasado con la última y estaría dándose una alegría, seguramente. Esa ya te digo, esa ya te digo que, esa ya te digo que no, que no, que no, que no se habla bien de mí en esa casa de Barcelona. Eso ya te digo yo que no ha ocurrido así. Pero bueno, a Javier no le hará mucha gracia que hablen de ti todavía, ¿eh? Pero será mal. Alguna comparación que haya caído, a Fabián a lo mejor ya dirá, oye, ya ha pasado dos años y pico desde que lo dejaste, a lo mejor ya toca, pues espérate que voy a poner un post en Instagram diciendo que la incomodidad de la relevancia del arco iris y tal, ya verás, tal. Pero claro, encima, me dijo Corteganita, amigo nuestro, que si se juntaran a hablar las dos últimas, pensarían que estaban hablando de una persona diferente. O sea, lo que se contará allí en aquella casa de Barcelona, esto lo va a ver mi viejo, estoy pensando, pero bueno, en fin, que lo pase para adelante, lo que se pensará en aquella casa de Barcelona es, que si un borracho, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si tal, que si igual, y no sabrá el cambio, el cambio trascendental que ha habido. Ahora, qué paradoja y ya volvemos al fútbol. Las dos tienen razón en la descripción. Antes Iñaki era un maleante de Manuel y ahora es un tío centrado. Claro, exactamente. Y por cerrar ya, y esto es true story, la Miriam quería ir a Japón conmigo y yo le decía, no, no voy a Japón, está muy lejos, hay mucho cambio horario, no puedo mantener el canal, tal, tal, tal. Y luego, unos años después, con la que yo hubiera querido ir a Japón, no ha querido ir conmigo. Paradojas de la vida, ¿no, Guillo? Yo creo que esto, aquí sí que debería ya responder Victorius, porque es el único que todavía queda idealista en la conversación, idealista del amor, no idealista de vendo a una casa. ¿Yo? Qué poco me conoces, Kiyo. Yo en el amor... ¿Ya no crees? ¿Ya no crees? Yo no creo en el amor, o sea... No es joven mucho. Iñaki me conoce más personalmente que tú, sorprendente, Kiyo, sorprendente, por lo menos él me contesta los mensajes y sabe perfectamente dónde estoy posicionado yo en esto del amor y todo esto. Yo ahora mismo no... O sea, no entro en estos debates de la Miriam, la Paula, etcétera, etcétera, porque no puedo aportar nada de valor. O sea... Yo sí que creo, ¿eh, Kiyito? Yo también, en el de mi hija. A partir de ahí ya me queda grande todo. Yo no me he bajado de ese barco, yo creo en el amor. Bueno, venga, al fútbol, al fútbol, al fútbol que esto ha degenerado... que esto ha degenerado bastante. Iñaki, ¿cuántas veces tienes que cambiar de novia todavía? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Oye, lo de Joao Félix y el Barça, Kiyito, ¿cómo lo ves? Me parece una maniobra de Méndez de Manuel, porque su perro de presa principal, que es Manu Sainz, estoy todavía esperando que me cuente quién va a pagar el salario de Joao Félix, claro. Lo de la cesión está muy bien, pero el Barça no puede pagar el salario a día de hoy y el Atlético de Madrid, a lo mejor puede, pero no quiere. Entonces... Creo que es una maniobra de Jorge Méndez que está... No sé, esto lo contó David Álvarez ayer aquí, ¿no? Jorge Méndez últimamente anda un poco de aquella manera. Joao Félix no es el típico por el que se vaya a pegar media Europa a día de hoy, pero claro, algo tiene que pasar con ese chico. Ahora bien, que vaya al Barça, no lo veo. nos está viendo Álvaro Barito. Sí, lo he puesto por tuit, sí, sí, sí. Ay, me estás siguiendo y todo. No sé, nunca, nunca, le dan más palos de los que merece. Palos, o sea, uno cada seis meses así y estando contigo, pero bueno, un saludo, un saludo para Álvaro Barito. es que lo estoy buscando, macho, este, ha debido, ha debido hacer alguna infamia Manu Sainz en un, en el Twitch de Ash o no sé dónde, pero claro, es que esta gente es que está literalmente, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, vamos a escuchar a Manu Sainz lo que ha dicho, que esto nos viene, espérate un momentito, que esto nos viene bien para esto, es lo que anticipaba ayer David Álvarez que iba a ocurrir, que toda la máquina Méndez-Barcelona tal, se iba a poner a trabajar en este humo y bueno, esto decía Manu Sainz en el Twitch de Ash. ¿Cerca a Joao Félix del FC Barcelona? Pues mira, Rubén, te diría por lo que a mí, te voy a decir lo que a mí me dicen, lo que a mí me dicen es, se va a hacer seguro, Joao Félix va a jugar en el Barça seguro, si a ti, tú preguntas y te dicen, se va a hacer seguro, pues, la respuesta es, pues yo lo que, lo que, lo que creo es que se va a hacer, y eso es lo que yo transmito, si es cierto que ayer me, me aseguraban y me comentaban que, es posible que la operación, que la operación fuera inminente, pero el enfado, otra operación, que se ha, que se ha pillado, el Atlético de Madrid, con las declaraciones de, de Joao a Fabricio Romano, pues hacen que el Atlético haya puesto unas condiciones, y hasta que no se cumplan esas condiciones, no se va, no va a autorizar a que se cierre la operación. La operación está más bien perfilada, o sea, está perfilada, tiene el visto bueno de, de quien manda en el Atlético de Madrid, que es Miguel Ángel Gil Marín, sí, ha dado el visto bueno, a la salida de, de Joao Félix, el Barça, ya ha dado el ok, a la operación por su parte, ya ha hecho cuentas, ya ha hecho números, y, y ya, tiene todo, todo encarrilado, ahora, falta que se cumplan esas condiciones, que ha puesto, tanto el Atlético de Madrid, para que se pueda llevar a cabo la operación, y en cuanto esas operaciones, en cuanto esas condiciones, se acepten, se acepten, y se cumplan, pues, la operación está cerrada. O sea, que estaba cerrada, pero no tanto, ¿eh? Claro, claro, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir, o sea, es que, claro, está cerrada si se cumplen unas condiciones, pero si es que, si no se cumplen esas condiciones, es que, es todo un, ahora, también, qué honesto ha sido, cuando ha entrado directamente, con el me cuentan, ¿eh? Cuando ha entrado con el me cuentan, porque es que, claro, obviamente, es lo que le están contando Mendes, que diga, pero el circo este, lo que, las que monta Mendes, a ver cómo sale esto, me imagino, o sea, las que monta Mendes, es que, vale, que le estaría metiendo en el Barça, que tampoco lo estaría llevando, pero es que no me jodas, o sea, es que es flipante. A ver, aquí hay un factor clave, y lo han puesto antes por el chat, que es Ansu Fati, creo que, una manera de que Joao Félix pueda llegar al Barcelona, es con una operación, con un trueque con Ansu, que Ansu salga a algún equipo de la Premier, o algo de este estilo. A ver, de Jorge Mendes, ¿qué nos puede sorprender? O sea, Jorge Mendes, si recordáis, en el traspaso de Fabio Silva, representaba las tres partes del Benfica a los Vols, o sea, representaba al jugador, representaba a la propiedad de los Vols, y representaba al entrenador de los Vols, o sea, y fue un traspaso de 40 kilos, o sea, al final, creo que no nos tiene que sorprender absolutamente nada de lo que transfiere a Manu Saeed, porque al final es un vocero de Mendes, entonces, yo, deportivamente, deportivamente, a mí, me encaja muchísimo Joao en el Barcelona, creo que yo me gusta mucho Joao Félix, creo que es un jugador que por diferentes contextos no ha brillado, y que la última oportunidad que tiene sería el Barcelona, no me sorprendería tampoco, y creo que es la opción más posible que existe, que es, o bien que vuelva al Benfica, en el que Jorge Mendes ya sabemos los tentaculos que tiene, o a los Vols, o sea, no me sorprendería nada que se vaya a los Vols, que como digo, representa la propiedad Jorge Mendes, al final es algo que todos los caminos van a llevar ahí, ahora bien, si el Barcelona consigue encajar en el límite salarial a Joao, deportivamente me parecería un acierto, que lo pueda encajar ya es otro tema, no lo sé. Yo es que no sé si este chico es un acierto en ningún lado, he visto, con lo que hemos visto hasta ahora, yo de verdad que no, deportivamente, luego hablamos del otro, pero deportivamente, no te creas que yo lo veo un tío, en fin, ¿eh? Bueno, nutriendo a Lewandowski, jugando por detrás de él, un poco escorado a banda, como juega Griezmann en el Atlético de Madrid, no me parecería, no me parecería nada del otro mundo, o sea, creo que ahí tiene el contexto ideal para encajar, o sea, creo que en el Atlético de Madrid no encaja, igual que cualquier jugador con una calidad media con el Cholo no encaja, porque al Cholo le gusta 80% despliegue o... Ah, pero eso es mentira, tío, o sea, eso es una milonga, Arda Turán, por ejemplo, mira lo que juego, con el Cholo Griezmann, Griezmann se ha convertido en un jugador perenne top 10-12 del mundo, no con el Cholo, o sea... Yo creo que todo jugador de talento, Iñaki, o sea, ya no todo jugador de talento, sino un jugador que en el porcentaje de rendimiento futbolístico, tenga un 60% de talento y un 40% despliegue, o 70-30, no sirve para el Cholo, o sea, ¿cuántos jugadores de calidad se ha cargado? Rodri mismamente, Rodri, con el Cholo no rendía. Rodri está un año allí y se lo llevan por pasta. Ya, se lo llevan por pasta. ¿Por qué, Iñaki? Porque con el Cholo no rinde, porque en la posición de pivote no rinde, o sea, no rinde con el Cholo, digo. ¿Cuándo estuvo Rodri en el Atlético? ¿Cuántos años hace ya? Tres, puede ser. También era otro futbolista, o sea, no sé, o sea, y ha habido más casos, joder, o sea, en la época aquella, ¿cómo se jugaba? El otro que jugaba por banda, bien, era Arda, ha habido más futbolistas, hombre, ha habido más futbolistas, y luego que este, con algunos futbolistas, como Joao, es un gran ejemplo, en tronca con James, por ejemplo, está siempre, siempre, Lemar, bueno, Lemar Estebon ha tenido sus momentos, el tema es que, con algunos futbolistas, es que siempre, siempre es culpa de todos menos de ellos, el Diego Rivas este, tuvo sus momentos con el Cholo, cuando las UEFA aquellas y aquello, yo creo que es un rumor, o sea, no un rumor, es un, ¿ha habido jugadores que no le han entrado? Bueno, pues ha habido jugadores que no le han entrado, es obvio, pero muchos sí. Yo creo que, para brillar con el contexto de Cholo Chimeone, necesitas ser lo que ha sido Coque, lo que ha sido Thomas Partey, por ejemplo, y jugadores que se han adaptado a ese despliegue que exige el Cholo, o sea, o sea, que es totalmente, o sea, me refiero, no estoy criticando el juego del Cholo, ni mucho menos, pero, que hay jugadores que no consiguen brillar con el Cholo, porque no son capaces de dar lo que el Cholo quiere de ellos, o sea, vale, pero quién, quién que no haya, o sea, ponme un ejemplo que luego lo haya destrozado. ¿Cómo se llama este chico que vino del Benfica, que a mí me parece, que me parecía una barbaridad, Nico Gaitán, puede ser, que, 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 vamos a hablar, o sea, vamos a hablar en serio, mancho. A mí, a mí, Nico Gaitán me parecía que, que, que era, o sea, una barbaridad del jugador. ¿Dónde fue después? Vamos a buscar, Nico Gaitán. Se fue a China, creo. Bueno, pues es que ya te estás respondiendo tú solo. No sé, yo, yo creo que con el Cholo hay que, hay que tener algo más que, que, mucho más talento que, o sea, perdón, mucho más despliegue físico que talento. O sea, pero si estamos viendo a Koke, a mí Koke me parece un jugador falto de, de cualquier tipo de, 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 de aptitud para, para estar en la élite, y ahí lo tenéis. Y Saúl mismamente también. O sea, a mí no me parece que. Esos no son malos futbolistas. El problema es que los hayan sobrepagado, a Koke o a Raúl, o a Saúl. Pero son buenos futbolistas, pero que, macho, que luego ha tenido muchos arriba, que les ha sacado un rendimiento. Pero si un año hasta del muerto aquel de Adrián López, que me lo encontré una vez, tomando copas, majísimo, por cierto, en la terraza del Reina Sociedad, sacó de Adrián una temporada que parecía un jugadorazo, macho. Adrián, Adrián San Miguel era, ¿no? ¿Cómo era? No, Adrián López. El de la mirada, ese chaval, o así. Ah, sí, ya sé, ya sé quién decís. Illito, tú viendes todo el cholo. Pido respeto para las opiniones de mi hermano Victorius, por favor, o sea, no estoy de acuerdo con él, nada de lo que ha dicho, pero pido respeto, por favor, o sea, ya está bien. Ahora bien, Joao Félix, que a mí me parece un talento tremendo, me empieza también a parecer ese jugador que parecía que iba a llegar a tal y no, y la casualidad es que siempre tiene mala suerte, tiene mala suerte con Simeone, tenía mala suerte porque justo llega un Chelsea que no sé qué, ahí sí que es verdad que llega un Chelsea que no hay por dónde cogerlo, pero no termina de dar el salto y no sé yo si el Barcelona es el sitio ideal para este chico a día de hoy. Porque Xavi es exigente, Xavi podremos decir muchas cosas tal, pero se le ve un tío exigente, un tío que exige mucho trabajo tal, y Joao Félix es todo lo contrario al trabajo. Lo de Xavi se ha parecido más a solismo de Garrafón que a cruicismo de Garrafón, ¿no? Bueno, pragmático, lo que pasa es que ellos no te lo pueden decir porque tienen que seguir con la ideología de los años 90, pero ha sido el más inteligente de todos, al menos hasta el momento. En el Barça de Xavi hay un autónomo, que es Lewandowski, que no tiene que defender, pero el resto de toda la purria que tienen por banda serán mejores, peores, tal, tal, pero correr, corren todos, y ayudan todos y pelean todos. Este tío va a estar ahí mirando las musarañas ahí por la izquierda. Es que luego no retorna tanto, además, en cuanto a productividad. Bueno, pues ya estáis dando por hecho que se va a hacer esa operación. No, 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 no porque, o sea, si depende de sacar a Fatih, pero, ¿cómo se va a ir Fatih al Wolverhampton? A lo mejor digo una burrada, y seguramente la diga, porque además yo a Joao Félix no le veo por la izquierda, si es que no tiene ni velocidad para ser extremo. O sea, yo lo vería más por dentro, cerca de Lewandowski y tal, pero a mí, aunque alguno se me eche encima, me parece mucho mejor fichaje, aunque sea para corta duración, lo de Gundogan, que no es que juegue en el mismo sitio, pero sí le va a dar más rendimiento cerca de Lewandowski, que Joao Félix a día de hoy. A mí el de Gundogan, repito que sí, que va a ser para dos años únicamente en la élite, tampoco va a dar para más, pero sí que me parece un acierto, porque el Barça está fichando a, pues un top, top 10 de la última Champions, seguramente. Ahí sí, Joao Félix, Joao Félix no le veo encaje en el Barça, igual que no se lo veo en el Atlético de Madrid, por cosas diferentes, es decir, con Simeone no hay manera, y con la propuesta que tiene Xavi, el pragmatismo que tiene Xavi, porque le faltan figuras. En el Chelsea no hubo manera. Le faltan figuras, creo que Joao Félix, pues, es que no sabría dónde decirte, pues en un Benfica, como ha dicho el propio Víctor, a lo mejor un Benfica, un volver a empezar, un, sobre todo una curita de humildad, que le vendría muy bien al chico, tal, y ya luego veremos, que si no va a acabar la carrera como James. No sé, yo, yo no, o sea, estoy de acuerdo contigo, Quillo, que en el contexto Barça a día de hoy, sí que, sí que es más acertado el fichaje de Gundogan que el de, que el de Joao, pero, yo, soy bastante escéptico con la idea de que Joao no, no encaja en ningún, en ningún tipo de contexto. Creo que es un jugador que, que no ha acertado sus decisiones. pero tiene que demostrar, me refiero. Sí, sí, evidentemente tiene que demostrar, porque hasta el día de hoy, solo le hemos visto tramos de temporada muy buenos, o tramos de temporada a un nivel muy alto, pero, más allá, no, no, no ha demostrado lo que yo pienso que tiene dentro como futbolista Joao. Yo creo que Joao, a mí, yo era un enamorado de James, yo tengo que decir, me van a caer palos, yo era un enamorado de James, de mis jugadores preferidos siempre. Yo lo fui, ¿eh? y a mí Joao, a mí Joao, a mí Joao me recuerda, no, no me recuerda al James Prime, porque es que eso es absurdo, o sea, es incomparable, pero creo que sí que puede llegar al nivel que dio James en muchos tramos de temporada, sobre todo con el Madrid. Yo creo que Joao tiene algo dentro. Hay muchas carreras de jugadores que han acabado sin saber lo que iban a poder dar, y Joao Félix, como no es para mí, le va camino de, porque yo creo que todos aquí intuimos el talentazo que tiene, le hemos visto jugar, y hay gestos técnicos tal, jugadas que dices, este chico lo tiene dentro, pero claro, en el fútbol de élite, no te va a estar ya con cuatro chispazos, esto ya no te lleva a ninguna parte. No, claro que no, claro que no, necesita dar un paso más, sobre todo en su, ya no solo en su calidad de juego, que la tiene evidentemente, sino en tener una regularidad, y creo que la regularidad en el Atlético de Madrid y en el Chelsea la puedes tener, o sea, es que, por contextos diferentes, pero no la puedes tener en esos equipos. Oye, ¿tenéis un ratito más, Killo? Sí, yo sí. Yo sí, a la niña la tengo una hora más en la guardería en verano, macho. Hoy estamos hasta menos cuarto, que es en última temporada. Yo lo de Joao, ya te digo que lo veo, es que se desconecta muy fácil, cuando no le sale bien, creo que además tiene un, él se cree, la última Coca-Cola en el desierto y no ha empatado con nadie en el mundo del fútbol. O sea, yo creo que es una mezcla que generalmente no suele salir bien. Killo, te están pidiendo una, antes de pasar a dos, tres temas del Madrid que tenemos, de la próxima temporada, Killo, te ha hecho una pregunta al administrador del canal. Ya lo he visto, lo que pasa es que no te quería interrumpir. ¿Cómo vamos de Angulina antes de irnos a Japón? Buena pregunta, buena pregunta. Estabas deseándome esta hijera, ¿eh? Sí, porque solo me la puedes hacer tú la pregunta, en el canal. Yo creo, sinceramente, que te voy a decir que los 15 últimos días, vamos a poner, han sido mucho mejor que los 15 anteriores, infinitamente mejor que los anteriores de los anteriores y incomparables con hace un mes o medio o dos. O sea, en ese sentido, creo que va recuperando, se va recuperando la Angulina, se va recuperando la sonrisa, se va recuperando dos tonos de voz que suelen demostrar mi felicidad por las cosas. O sea, creo que estamos, ahora, el viaje es la clave. O sea, el viaje, Guillito, lo veo como un... No voy a hacer spoiler, pero la gente, cuando vea lo que yo respondo a tu pregunta de qué crees que me va a pasar en Japón, creo que mucha gente que está en el chat estará de acuerdo conmigo. Puede ser, puede ser. No, no, no. Japón rozando el Prime, no. El Prime soy muy exigente conmigo, pero estamos caminando hacia ello. Pero claro, el viaje lo noto, Guillito, Victorius, como un all-in. O sea, ahí es donde ha acabado la primera fase, ya, digamos, el viaje a Japón tan hablado aquí, estábamos comentando ese viaje, hasta esta fase ha sido espectacular como lo he llevado yo y como he ido navegando en mis pensamientos hasta llegar ya, hasta llegar a un fuertecito ahí que el barco, el barco ya está, el barco ya no se rompe, el barco, o sea, el barco ya está ahí listo para navegar, pero claro, ahora salimos a navegar y son tres semanas ahí en un país, Guillito, que no sabemos leer los carteles. O sea, yo creo que eso, el viaje, lo que te digo, yo creo que es un all-in y es, o sea, va a ser un multiplicador, que yo creo que va a ser eso, del buen estado, del buen ánimo, del mirar hacia el futuro, o puede ser un, claro, o puede ser un, no sé, ¿cómo lo es? ¿Valoras acabar en la droga después del viaje? No, 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 no. ¿Aplaudirás cuando aterrice el avión en Japón? Tampoco. Igual en un homenaje a Ton Toni, igual sí que podría, pero bueno, primero, primero es Abu Dhabi y luego es ya para, para Japón, pero bueno, que bien, que bien, que vamos, vamos bien, vamos bien, Dangulina, se puede, yo creo que es una cosa que se nota. Victorius, ¿algo de esto? Yo te lo dije todo ayer por privado, creo que vas a, tengo todas conmigo en que vas a venir reforzado en Japón. Ahí está, ahí está, salimos más fuertes, como dijo Pedro Sánchez. Con mi análisis de ayer en la colaboración, no coincide. No coincide, no coincide, efectivamente. Bueno, estamos ya a poco de que empiece la pretemporada del Real Madrid y no, el pasaporte lo tengo, tiene vigencia hasta el 2028. O sea, si ha hecho el check-in y estoy admitido, el único que ha hecho el check-in. Bueno, Ancelotti año 3. No, vamos a empezar por otra, que estamos todavía en un punto que es vigente ese debate. Claro, ¿qué esperar si no viene un delantero? Poco. Intentar ganar la liga, o sea, no hay otra. Y el despido de Ancelotti en diciembre, porque es el que va a pagar los platos rotos, claro. A ver. Yo no lo creo así. Yo creo que el Madrid, con la plantilla que tiene, pese a no tener delantero, digamos, top mundial, creo que puede llegar más que de sobra vivo a enero-febrero. Otra cosa es cuando llegues en febrero a los cuartos de Champions, octavos, si te toca un rival duro, octavos-cuartos, que llegues ahí sin delantero. Yo ahí sí que veo que si no tienes un as bajo la manga no pasas. Y ahí es cuando le va a costar la cabeza a Ancelotti al 100%. Pero creo que hasta diciembre, enero, puedes sobrevivir perfectamente con José López arriba, con Rodrigo jugando de falso 9, con Fed a la derecha, etcétera, etcétera. En eso no me lo das. Dime, dime. No iba a decir, no estoy de acuerdo porque hay una variable que no estamos estudiando, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no, y es que el Madrid está en el bombo 2 de la Champions. Es decir, hay muchas posibilidades. No, no estoy hablando de que le vayan a eliminar de la fase de grupos porque no... Pero si a veces es mejor estar en el bombo 2 que en el 1. Bueno, dependiendo, te puede tocar un coco bastante serio. Te imaginas que te toca el City, por ejemplo. Pues a lo mejor pinta tal. Es decir, sí que estoy con Victorius en que en el día a día y en una fase de grupos de la Champions que no sea muy dura, el Madrid puede sobrevivir con esta plantilla. Es que quitándolo del 9, el resto de la plantilla es tremenda, pero cuando empiecen a llegar los partidos gordos, a mí es lo que me da miedo. Yo al Madrid no le veo compitiendo con un gran de Europa sin delantero centro de nivel porque José lo ha venido para lo que ha venido. Es decir, esto no es una crítica a José. El chico viene para sumar sus 8 o 10 goles por temporada, jugar Copa del Rey, jugar minutos, pero... A mí me costaría mucho ver al Madrid en cuartos de final del Champions sin delantero. Algún partido de liga de estos exigentes, yo que sé, iba a decir en el Camp Nou, en el Camp Nou no vuelven a jugar hasta ver todas las horas. en Montjuic, en el Metropolitano, sin un 9 y que se te escape otra liga. Yo creo que el Real Madrid, tal y como está el Barça a día de hoy, tal y como está el Atlético de Madrid, no puede dejar que se escape otra liga. No puede dejar que se escape otra liga. Entonces, para andar por casa bien, con esta plantilla ganas 25 partidos de liga andando, pero la hora de los títulos se decide con otro tipo de jugadores. Y más allá de que tampoco quiero ir a enredarnos, dale, dale, victorios. No, iba a decir que yo creo que la gente no está pensando que José Lu es un maula y José Lu con el español que yo le ha hecho goles a todos los grandes desde al Atlético de Madrid al Madrid y al Barcelona. No, sí, José Lu me parece muy bueno. De hecho, ya lo hemos comentado aquí, me parece un gran fichaje para el Madrid, pero en el contexto en el que viene José Lu o se supone que viene José Lu. Es decir, yo a José Lu no le puedo cargar la responsabilidad del gol en el Real Madrid. Me parecería justo para el propio chaval que estamos como es esto. Para la liga yo creo que sí queda José Lu de sobra. Tal vez yo tenga apuestas las expectativas muy altas en José Lu porque le llevo siguiendo mucho tiempo y veo prácticamente todo este año he visto prácticamente todos los partidos del español y a mí me parece que es un delantero que en contexto Real Madrid puede rendir y mucho. Sobre todo para la liga, insisto. Creo que tiene todo para no bajar de los 15 goles esta temporada. Otra cosa es que en esa estoy contigo el tema de ir a un City, ir a un PSG e ir a un Bayern a jugar con José Lu arriba. En esa no estoy. Pero para la liga te da de sobra. Yo creo que te da de sobra con José Lu. Para ganarla, para ganarla, para ganarla. O sea, es que casi salva al español el solo, Quillo, es que y al Alavés prácticamente lo salva al solo también. Bueno, con el asterisco de Darder te diría lo del español. Sí, también, pero al final Darder es otra posición. Tú sabes, lo sabes bien con el Valladolid que en esta liga para no descender son los goles y Darder metía goles pero el que tenía la responsabilidad es José Lu. A mí, repito, me gusta pero yo creo que más o menos todos pensamos que se nos queda corta la plantilla arriba si no viene otro delantero. Estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero ya era corta el año pasado y fíjate cómo acabó, claro, obviamente. Y tenías a Benzema que no es cualquiera. Al final Benzema te dio 10 puntos, estuve el otro día o sea, descontando los goles de Benzema, 10 puntos menos. Que bueno, en fin, pero el tema es que está mucho preguntando la gente y tal. Si no viene Mbappé y sé que está libre el nuevo y tal, si no viene Mbappé ¿creéis que van a tirar por otro lado? ¿O vamos con estos campeones? Yo espero que sí, yo creo que el Madrid me sorprendería mucho. Es que estamos en la de siempre. Si no viene Mbappé ¿qué hacemos? Pues Mbappé 2024 que ya me la veo que va a llegar esa también, seguro. Y si no, no, es que viene Hendrik. Vale, vale, pero es que Hendrik no viene para ser Cristiano Ronaldo desde el primer día. Entonces, vamos a tener un poco de calma. Si el Madrid tiene dinero para afrontar la operación Mbappé, que esto sí que se ha hecho que es posible, tendrá dinero para fichar a, no te digo a Harry Kane que cuando quieras llegar pues seguramente ya esté. Pero tú puedes tener 300.000 euros para comprarte una casa y es para comprarte una casa, no es para comprarte un Lamborghini. Bueno, depende de la casa y si consigues una casa por menos, a lo mejor el Lamborghini también cae. Pero... Yo es que no contemplo el plantarme el 1 de septiembre sin otro delantero. No lo contemplo. Me parecería... No le contaría una explicación porque me van a contar los voceros oficiales lo de se confía en José Lu, bien. Rodrigo delantero del Madrid confía en él, fantástico, pero la realidad no va a ser esa y lo hemos hablado muchas veces. Aquí el que va a pagar los platos rotos si pasa eso y sale mal es Ancelotti. Es Ancelotti pero joder, pero en esto sí que... También te digo una cosa, o sea, al final, que hay un vídeo que va a salir en unos días, al final también es cierto que el año pasado has perdido la Liga marcando más goles que el Barça, no se nos olvide eso. O sea, al final, sí, es cierto que si acaba así la plantilla habrá un déficit bastante grande, obvio, que lo vemos todos y lo ven ellos, pero eso no exime de todo trabajo a Ancelotti. O sea, Ancelotti tendrá que... Zidane ganó una Liga con el segundo goleador Ramos con 13 goles que tiraba penaltis y el tercero estaba en 7 y le robaron una Liga en la que los máximos goleadores segundos fueron con 7 goles, tíos. Bueno, Iñaki, Ancelotti en una rueda de prensa... ¿Cómo le ibas a tirar a tu ídolo, aquí, el nombre de tu ídolo? No, pero es verdad, esos son dos milagros que hizo Zidane. Ojito, nos están diciendo... Dale, dale ahí que pueda investigar una cosa. Que iba a decir que hace no mucho le preguntan en una rueda de prensa, no sé si es Mario, de hecho, le preguntan por la falta del gol a Ancelotti en una rueda de prensa y dice que realmente el problema que ha visto no ha sido la falta de gol sino la falta de contundencia defensiva que han encajado demasiados goles. Por ahí te hace pensar que desde el propio staff técnico no ven un problema en no tener un delantero, en un problema en que tal vez... Sí, sí lo verán. Sí, lo verán, pero públicamente no lo dicen y destacan la fragilidad defensiva que ha tenido el Madrid que es verdad, con los defensas que tienen no es entendible que encaje gol partido sí, partido también. Total, total, total. O sea, es que eso es totalmente cierto y es una cuestión que eso sí que lo tiene que controlar el entrenador porque, joder, cada año se han ido encajando más goles en las últimas cuatro temporadas cuando Zidane estaba razonable pero, mira, dos problemas. No hay problema de gol, dice Elisa y no se va a traer un 9 si no viene Mbappé, hacéos la idea. Yo estoy en... parcialmente, que la ha pasado Jorge Martín Barrios, estoy parcialmente en la primera y estoy en la segunda mucho de que no viene nadie porque es que ¿quién viene? Es lo que no sé que le ha pasado a Quillito, es lo que... o sea, que no van a quedar tantos delanteros, no van a quedar tantos y que no se lo van a querer gastar. Además, ese es el tema. Yo estoy de acuerdo contigo y con Elisa sobre todo en la segunda tengo mis dudas pero en la de que no va a haber nadie estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que... O sea, no sé si van a ser capaces de soltar 100 millones por Kane. Los tengo que ver muy apurados. O sea, pues entonces es que no lo sé. Lo que dicen por el chatman, o Blauvich. A mí yo creo que ninguno de los... El italiano ya está preparando también el terreno en otras cosas. Tipo cuando habla de cambios de sistema, de tal, de cual... O sea, y ya cuando te empiezan ya con eso... Al final también te digo una cosa, o sea, si no viene nadie más arriba pues el italiano sabe que, joder, que hay un déficit pero que es un déficit que ve todo el mundo. Esto no es como que te falte un lateral que saque largo de banda. Falta un puto 9 en el Real Madrid y ahora, que no hubiera número 9 en la camiseta, esa es la típica movida con la que la turba se queda más que con el hecho de que no haya 9 porque es muy significativa. Es obligatorio por normativa que, bueno, le cambian, a ver, es obligatorio por normativa, le cambian el dorsal a José Luis y listo, pero es obligatorio tener el 9 como con un jugador, vaya. Vale, vale, vale. Es que hubiera sido un cantazo. ¿Qué ha pasado con la conexión, Guillito? Pues lo de siempre porque voy a lo barato y pasa lo que pasa. ¿Te lo has pisado con un cable o algo o qué? No, no, la conexión que tengo es horrorosa y de vez en cuando pasan cosas. Ya, ya, ya. Bueno, Anxerote, año 3. A un mes de que empiece, a menos de un mes de que empiece la juerga. ¿Cómo lo veis? Dale, Killo. Pues creo que tiene un plantillón entre manos quitando el tema del 9 que está por ver. Tengo mucha curiosidad por ver cómo gestiona el tema, sobre todo, el centro del campo porque esto lo hablábamos hace meses sin tener todavía claro lo de Jude Bellingham, luego ha venido Arda Guller también y tal, pero tiene una materia prima, Ancelo, tiene el centro del campo que si lo monta bien, en verdad, Madrid puede ser un espectáculo verlo jugar, porque otra cosa no, pero los equipos de Ancelotti en su prime, por decirlo, en su mejor momento de forma juegan muy bien al fútbol, juegan muy bien al fútbol, son muy divertidos de ver y creo que con Jude Bellingham, con Toni Kroos, con Arda Guller, sé que Iñaki no opina parecido, creo que tenemos mucho hype, yo es verdad que tengo mucho hype con ese chico, pero tengo muchas ganas de verlo. Creo que la primera temporada con 18 años con el cuerpillo escombro que tiene, que parece Victorious, igual no está para estos trotes mucho, me refiero. Ya le gustaría a Arda Guller tener el cuerpo de Victorious. Se rumorea por León que Victorious puede ser de los mejores cuerpos de la comunidad. Sí, 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 sí. Sobre todo porque igual que no sé las calorías que quemaré a lo largo de la semana, entre el fútbol y el cine. Claro, pero no las quemas, eso no lo cuentas. Bueno, es que vamos haciendo deporte, joder. Por eso, por eso. Quillito, seguías con lo del centro del campo. No, eso que tengo mucha curiosidad porque Arda Guller me parece un fichaje, lo poco que le he visto, no voy a tirarme aquí el triple, igual los partidos que le he visto en el Fenerbahce, cero, cero, pero las cositas que le veo me llaman mucho la atención, a ver cómo puede encajar eso en el Madrid y tal, y luego es que tiene para, ya no te digo cambiar sistema, es que incluso para dentro de los propios partidos hacer modificaciones es un equipo muy atractivo y luego ya lo sabes que le hemos hablado ayer, mi pedrada esta temporada es Fran García, yo sigo pensando que si a este chico le dan dos partidos no se baja del puesto, o sea, es titular indiscutible en la tradición, me parece un cañón de lateral y creo que Ancelotti, la única pega que le puedo ver es este hombre sabe que en verano se va a Brasil y le puede sudar un poco lo que pase esta temporada y algún jugador también le puede sudar un poco y tal, este se va a ir, tampoco tal, pero creo que es un vestuario muy sano y que de hecho, sobre todo los jugadores querrán una buena despedida para Carleto. No, y para ellos mismos que vienen de un papelón de temporada, o sea, quiero decir, claro, claro, o sea, y que aquí hay varios que se la juegan, ¿eh? Hombre, hay alguno, Chua Meni se la juega este año, no en el plan el Madrid se lo va a cargar, pero bueno, tiene que empezar a cumplir las expectativas, el año pasado. Valverde es otro que es temporada definitoria, Valverde se la juega y luego hay otros que yo tengo muchas ganas de ver por lo que fueron ofreciendo la pasada temporada, que son Rodrigo, Vinicius, Camavinga sobre todo, quiero verles esta temporada, Vinicius porque ya era la bandera del equipo, pero ahora lo va a ser sin lugar a dudas, salvo que venga el mape, Rodrigo, porque este año tiene que ser ya desde el principio hasta el final élite, porque siempre decimos que bien juega este chico, pero luego hay alguna tal, creo que este año más consistencia. Y Camavinga, si Ancelotti cumple lo que ha dicho recientemente en rueda de prensa, que es, va a jugar en el centro del campo, pues evidentemente Camavinga puede ser la gran revelación de la temporada a nivel mundial, es decir, estamos hablando de un chico que junto con Belling a ese centro del campo, repito, es que nos podemos divertir muchísimo, muchísimo. Desde luego. A mí lo que más curiosidad me genera es cómo va a adaptar Ancelotti todos los factores que tiene a su disposición, es decir, tiene perfiles de todos los tipos, tiene contextos diferentes, tiene absolutamente la plantilla, yo creo que la más completa es de la 16-17 que tiene el Madrid, a falta del 9, como has dicho tú que yo, y tengo ganas de ver realmente cómo lo hace Ancelotti y cómo lo ajusta todo. Yo no quiero ver, lo digo en serio, esta temporada nunca más un Chamení, Modric y Kroos, o sea, lo digo en serio, no quiero verlo, creo que el Madrid tiene recursos suficientes para salir de eso y quiero ver el esquema que utiliza, es lo que más me sorprende porque me cuesta a mí entender cómo va a adaptar todos los recursos que tiene a su disposición para confeccionar el 11. Tiene perfiles como Bellingham, tiene perfiles como Chamení, Camavinga, que aún no sabemos el rol que va a ocupar, si de lateral, si en el medio, etcétera. No sé, lo que más curiosidad me genera es ver la capacidad que va a tener Ancelotti para gestionar esta plantilla que no tengo ninguna duda de que lo va a hacer bien, no tengo, vamos, cero dudas, no dudo nada de él. Y lo que, tengo ganas, muchísimas ganas de ver cómo es el crecimiento de Rodrigo esta temporada. Creo que es la temporada definitiva de Rodrigo, creo que si da un pasito más en su evolución vamos a ver un top mundial y realmente, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, Quillo, en lo de Fran y a grandes rasgos, bueno, creo que no me va a sorprender Chamení, creo que va a callar todas las bocas que están saliendo ahora porque mucha gente le quiere vender, etcétera, lo de la oferta del Arsenal, o sea, la gente no tiene ubicada a Chamení y los 3, 4, 5 primeros meses que hizo la temporada pasada son de dominio absoluto de la posición y creo que va a callar las máximas bocas, o sea, todas las bocas que están siendo estéticas con él las va a silenciar y nada más, creo que el Madrid tiene, o sea, insisto, si el Madrid no gana esta liga con la plantilla que tiene creo que es un pero grandísimo a la directiva y sobre todo a Ancelotti. Venga un 9-1, otra cosa es la Champions, pero a esta plantilla lo mínimo exigible es la liga, la liga y la copa, o sea, bajar de ahí creo que sería una excepción porque es la plantilla, insisto, es la plantilla más completa que yo recuerdo del Real Madrid desde la 16-17, no lo sé, no sé cómo veis vosotros esto, pero para mí es lo mínimo exigible. Yo ya lo pensaba que era un éxito, que eso se habla poco, pero igual que años pasados nos quejábamos, joder, Hazard no sale, el otro no sale, Odirio Zola, han salido todos, ahora la convocatoria, salvo que Ancelotti se le meta en la cabeza que uno no tiene que jugar por lo que sea, en la convocatoria todos los que vayan son, no te digo posibles titulares, pero gente que puede tener minutos en cualquier momento y eso para un equipo que debería ser competitivo y el año pasado en muchos partidos no lo fue, es importantísimo, ya no hay Marianos, ya no hay Hazard, ya no hay Odirio Zola, creo que en ese aspecto el Madrid también ha trabajado muy bien. Falta, sí, falta Odirio Zola al final de la gira, pero bueno, me imagino que se acabará solucionando, ayer relevo lo daba casi por hecho, así que veremos. Le hacemos rápidamente el test a victorius, a la real, sí, a la real, le hacemos rápidamente el test a victorius, si cerramos esto, Quillo, si cerramos victorius, Mbappé, ¿viene o no? Viene. Arda Guller, ¿más o menos de mil minutos? Más. ¿Has visto? Ancelotti, Ancelotti, ¿llega enero, sí o no? Sí. Camavinga, ¿más o menos de cinco partidos de lateral? Más. Más. Bellinga, ¿más o menos de diez goles? De ocho goles. Más, más. Vale, ahora viene la otra pregunta, ¿no, Quillito? A ver si coincide, no voy a decir nada. Japón, ya no me acuerdo lo que dijiste exactamente, Japón, ¿qué es más probable? Que encuentre el amor, que pase una noche detenido o que muera en Japón. Que pases una noche detenido. ¿Tú cuál dijiste, Quillito? Esa. Está ganando muchos, está ganando muchos adeptos, ¿eh? Croti lo ha explicado en el podcast también un poquito más, un poquito más explicado, valga la redundancia, pero sí, sí, está ganando bastantes, bastantes adeptos esa. Es que tenía que haber buscado otra un poquito más, un poquito más híbrida, tenía que haber encontrado una un poquito más híbrida, yo creo, pero bueno. Bueno, queridos, pues hasta aquí esta primera media temporada, pero bien, que me paso muy bien con vosotros, ya lo sabéis. ¿Qué planes tenéis para este mes que voy a estar yo fuera? Preparar mi desembarco aquí, eso va a ser histórico, mis 43 viewers por programa, ¿eh? ¿Y ya no hay más vacaciones? Yo, yo no. Ya no. Fines de semana a casa de Urquera. Y claro, fines de semana sueltos, pues allí que me iré, pero vacaciones ya como tal, ya no. ¿Victorius, tú? Yo nada, yo empiezo las fiestas de mi pueblo el sábado y a disfrutarlas y nada más, sigo de vacaciones hasta agosto y nada, no sé si me iré a algún sitio, no tenía muchas ganas, pero bueno, nada más, fiestas y poco más, la verdad. Pues gracias bien, pues gracias bien. Lo que manda la suegra, te dice Nequillito. A ver, como en todas las familias, no vamos a ser nosotros los revolucionarios. Todas las suegras que he tenido, la última, la mejor, han sido un amor en realidad, ¿eh? No, no, la mía es fantástica, es adorable, pero sí, es lo que manda la suegra, claro. ¿Qué le diría al principio a tu mujer cuando ha empezado contigo y tal? Pues es una anécdota que puedo, es una anécdota que puedo, creo que puedo contar, pues que seguro que me meto en un día, bueno, mi familia esto no lo ve, evidentemente, por una cuestión de salud mental, pero lo primero que hicieron fuentes cercanas a la familia que trabajaban en la seguridad del Estado fue buscar mi ficha policial, a ver si tenía antecedentes. Madre mía. Y no encontraron nada, claro. Claro, yo que, vamos, alguna vez mandé un marca en un kiosco, pero ese es mi mayor delito en este país. Cuando ganaba el Madrid una Champions o tal, pues iba al día siguiente al kiosco y decía, yo un euro no tengo, señora, y me lo llevaba, pero más que eso no he hecho yo. ¿Qué suerte tenéis algunos, macho? ¿Por qué? ¿Tú has cometido delitos? Yo sí, yo las he mangado. Joder. Hostia. Joder, esto te la tienes que guardar para la vuelta, ¿eh? Los delitos de victorios en la vuelta, bueno, veremos si vuelve o no. A ver si va a estar viéndonos tu padre otra vez, ¿eh? Da igual, lo sabe mi padre. Jardkone en 67. Mi padre lo sabe todo. Su padre gestionaba el misaviso en la cárcel. Ojo que esto es la vida, mi suegra no me traga y llevo 25 años casado y el yerno perfecto se separó de su otra hija y abandonó hijos y tal. Ahí está, Jardkone en 67. Ahí lo tienes, lo que es la vida, macho, lo que es la vida. Si es que al final, si es que al final, con la cabeza bien alta, viendo a la suegra y mirando en plan, ¿qué? Exactamente. Qué vuelta de honor esa, qué vuelta de honor esa, tú que querías más, tú que querías más al otro y mira la que ha preparado el otro y yo aquí, aquí sigo dando el callo. Aquí tienes, a tu hija de 47 años metida en casa todavía. Ahí está, ahí está, exactamente. Si es que, si es que, hombre, Jessica, la mujer que está enamorada de Andrés Onrubia, luego tenemos YouTube, sí, sí, le invita a Onrubia a ir a México y tal, es una cosa ahí, es un ongoing history que está ocurriendo. Bueno, queridos, que yito, abrazo muy grande, Victorius, os quiero mucho a los dos, ¿eh? Adiós. Adiós.